hola gamers que tal les habla jescar y bueno nos vamos con la parte número 12 de plural legend creo que es la número 12 estamos en la misión necesito hablar con quien recuerden que en la parte anterior matamos o bueno se murió el cabrón de lion white y bueno yo necesito hablar con necesito al parcero se nos son donde está el cabrón a verlo acá hola loco nos ponemos en marcha tenemos un problemilla la casa de lion white pasó así mierda bueno tiene que haber alguna alternativa podríamos ir por el viejo acueducto hasta las montañas y salir al otro lado así ese camino lleva al mar de las lágrimas negras no feliz un segundo por ahí se va el territorio de los varones signos no paso por ahí esos viejos pirómanos ya no están dejaron las montañas cuando el general melena nevada apareció créeme volverán cuando menos lo esperemos los tendremos detrás esa puerta parece fuerte llevará una eternidad atravesarla qué te parece esto qué tal si te quita los putos pañales te dejas de niñerías y haces tu puto trabajo ya tío te has pasado y llevo esto para no tener que parárame a que casi cabrón las no crees que tentamos a la suerte con este plan hermanita nada hace flaquear mi fe en el futuro de nuestro pueblo los días venideros sólo traen promesas de felicidad alegría y hay madafaka qué diablos es eso se acabó se acabó la colonia de mi siervo pero no te culpo era una abominación que tan sólo permitíamos para conservar la obediencia del caudillo pero lo que no alcanzo a entender es por qué vives entre esos humanos tu misión era espiarlos no unirte a ellos no unirte a ellos sé que eras tú en el templo de horma goden olí tu sangre allí igual que el abuelo ahora tengamos nuestra guerra sucoria una terrible y hermosa guerra pero no vivas entre esta escoria ni un día más o ya no podremos quitarte su hedor esta escoria estos son hombres y mujeres libres y ya no son siervos ni tuyos ni de nadie no te atrevas a dirigirte a mí insecto quién te has creído que eres me enorgullece decir que estos humanos libres me han nombrado su rey bien en ese caso ay marica lo mato de una ay cun parece que no tenía tanto por lo que preocuparme josh ay marica mi hermana debes cuidar de ella oh oh llévalo al autocar será hijo de jiji será hijo de tres mil recontras ay marica vamos papá vamos papá vamos ay me toca andar en el carrito que parche de tema señores let's go acá nos tenemos que volar parcero vamos 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 que mejor tema que este vámonos ay gonorrea a ver que es esto oh let's go bitches oh sí yeah baby ay marica casi me equivoqué uff ay madafuck aparte oh otra vez me equivoqué ay loro no porque poco ay parce no me imagino que es por acá rueda rueda cabrón uff por poco y no lo logramos mi marica como se ve eso a salvo él ya no puede protegerte co nadie puede lita nos ha vendido les avisó de que íbamos lita por qué iba a hacer eso por el agua negra que aún corre por tus venas la anhelas harías cualquier cosa por ella darías lo que fuera pero tranquila agujerearé tu ataúd y te enterraré bien abajo para que los oscuros dedos del mar te encuentren lita no me obligues a hacer esto ay hijo de put ay no 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 vas a dejarme vengar a mi hermano dejarte te ayudaré a vengar a tu hermano pero antes necesito hablar con ofelia a solas no edward te manipulará igual que hizo con lars espera aquí eh qué vamos a hacer con ella se ha vuelto loca a qué se refería con lo de tu misión qué lo de espiarnos dobículos no estaba hablando de mí ah ya su coria y quién es esa yo no puedo decírtelo no puedes qué nos estás ocultando intentaba protegerte protegerme a mí o a ti misma lo hice por ti el qué conducirnos a una trampa confiarías en mí lo hice y a cambio tú me ocultaste cosas y ahora lars está muerto qué me importa que me des la espalda ay qué puta eres como los demás exactamente igual me advirtieron de que algo como tú volvería me advirtieron sobre muchas cosas pero ya no me importa vámonos qué le ha pasado a Feli olvídate de ella pero y si vuelve a las andadas si sigue el camino de sus padres no puede las lágrimas negras están selladas para siempre lo único que querrá ahora es olvidarse de nosotros y seguir adelante ay marica por qué no la mataste no quiero hablar de ello el amor el amor el amor es así el amor oye aquí solo estoy yo si estás intentando no llorar por lars nunca más preferiría tener escorpiones en las mejillas antes que las ay marica es bueno así eso sería una buena portada para un álbum qué nada si a dónde debemos ir pues no te cuesta por quererla hipnotizar a los hombres aunque eso no es difícil no dijimos que no íbamos a hablar de esto ok oye no necesito preocuparme por esos varones igneos verdad mangos los varones igneos se añe pero si algún día volvieran nos quemarían vivos fieros guerreras los varones igneos ajá ajá como un grande ahí tocando un buen tema jeje no 3 meses después 3 meses después 3 meses después jeje Puna y se lo come Ay marica Yo siento a ustedes algo corriendo mono La chimba Ay marica, que sexo Mangus, ¿estás en la mesa? Es muy pronto Mira ahí abajo Es más tarde de lo que crees El amanecer de la muerte Reúnete con Magnus en la cara de la muerte Ok, vamos a acabar con todos estos putos Vamos cabrones, vamos, muera, muera Suerte, ábranse Bien, uno menos Otro menos, cabrón Este carro no hace nada, este tipo de puto Si no, no se sube Él no hace ni culo Bueno A ver, van a morir todos perros Cabrones Bueno, esa vieja ya quedó destruida también Ay no Bueno Bueno, ya murió esa maricona Acá vamos a tener que levantar nuestra torre La de los fans La merchandise Para que nos compren ropitas Si señores A ver, acá Vamos también Bueno, ¿qué más debo hacer? Acá podemos mejorar esto Llamemos de estos Llamemos Estos no Uy, mira Estos cabrones me hicieron el favor Excelente Bueno, vamos a acabar con estos putos Así sea yo solo por acá Que esos cabrones como que no sirven para culo Y bueno Vamos a acabar con este Y es que ah Una cabeza El cabello largo Y es el cuerpo Que imaginación la de estos putos Bueno Estos maricas zombies son resistentes Ve, 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 ve Bien, bien Ábranse Pues mueran cabrones Que necesitan pues para morir Bueno Me voy acá a hacer mi magia Otra vez Bueno gamers Lo que veo es que nos tenemos que defender acá un buen rato Todo el rato va a ser así Y bueno, más bien Voy a seguir defendiendo O hacer lo mismo Así que para qué subir algo tan repetido Entonces Cuando Cuando pasemos de este ataque Seguiré el video ¿Listo? Bueno gamers Después de darle un buen rato de defendernos Miren lo que hay acá Lo que llegó Así que bueno Vamos allá Vamos a darle duro a estos cabrones Let's go Esta nena está decidida Ay, madafaca Qué sexo ¿Cómo? ¿Estás que locos? Oye Ya os dije que volverían Ja, ja ¿Sois vosotros los que habéis matado a Lionway? Me extraña mono ¿Quién más? ¿Quién más? Ayúden locos Muy bien Que mata a los otros Que mata a todos Que mata a todos cabrones Esos varones ignios son rápidos No les cuentes lo que he estado diciendo ¿Vale? Vamos No dejaremos que libren nuestra Bueno Papá, vamos Bueno, a ver Suerte de perra O tú pues te vas a morir Bien, bien, bien Vamos a acabar con todo esto Vamos a matar con este perro Que son de los más duros Vamos acá con esta maricada Que esto sí que es duro Parce Y estos son los que hacen mucho daño Muchísimo diría yo Ah, mira Es que no se muere pues Bueno, bueno Uno menos Vamos a comprar de todo Papá Venga usted, venga Venga, venga Que yo necesito Es acabar con este perro Ay, marica Me voy Ay, madafaka ¿Yo qué voy a hacer? Ay, ataquen A ver, yo voy por este loco Por esta vuelta Que necesito es armar El merchandising Sí, señores Vámonos Sí, merchandising Para estos fans Y allá pues Bien, bien, bien Muere, muere, muere Muere pues, puto Muere Bien, uno menos A ver, yo Electrocuto a este perro Para que quede quieto Que es el de los más bravitos Como dije A ver, abrace 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 Pero no se muere Todos están duros pues Buena, buena, buena Excelente Vamos a pedir más de estos locos Que están luchando Como bueno Vamos por ese cabrón A ver, puto Bien, 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 bien Bueno, uno menos Bueno, pidamos más de estos motos Estos cabrones Acabaron con todo Fue de una Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, qué falta, qué falta Esta perra Suerte A ver, qué más hay Ey, locos Allá Yo no sé Vamos allá Ya no hay nada más Eso sí ¡Victoria, señores! ¡Woohoo! Ophelia 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 Ay, mucha bicha ¿Te das cuenta ahora De lo que es capaz? Tiene merchandising Lo entiendes, por fin Las lágrimas negras Son la puente de su poder Pero el mar de las lágrimas negras Se cerró Para siempre ¿Dónde habéis estado? Dobículos lo abrió justo después De que Lion White la palmara Tuvimos que seguir en dirección norte Para huir de esos idiotas depresivos ¿Dobículos? ¿Por qué? Para enfrentar a los humanos Y que se destruyesen entre ellos Otra vez Oh, oh Es hora de largarse Pero, ¿a dónde? Vamos a ir Al mar de las lágrimas negras Es un suicidio ¿Cuál suicidio? ¿Os acompañamos? ¡De una, loco! Voy a hacer un reconocimiento Cuando descubra cómo podéis atravesar la garganta Te avisaré Hey, no hay prisa Bueno, gamers Vamos a dejar hasta acá esa parte Espero la hayan disfrutado Dejen su like Su comentario Su... Lo que sea Suscríbanse a los que no están Y nos vemos en el próximo video Suerte La casa de Lion White Ah, sí, mierda Bueno, tiene que haber alguna alternativa Podríamos ir por el viejo acueducto Hasta las montañas Y salir al otro lado Ah, sí Ese camino lleva al mar De las lágrimas negras ¿No, Ophelia? Un segundo Por ahí se va el territorio De los varones signios No paso por ahí Esos viejos pirómanos Ya... ¡Suscríbete al canal!